Muy buenas a todos y bienvenido una vez más de nuevo en el día de hoy Vamos a comentar algo bastante interesante que yo creo que, bueno, puede ser una pista en este caso Todo lo que está pasando evidentemente pues con la Golden Wind Ya que, pues sabéis que en este caso pues la parte 2, bueno, el banner dura hasta el día 29 Pero la celebración termina el día 26, algunas cositas que terminan un poquito más tarde Pero bueno, la versión japonesa igual, ¿no? Termina el día 26 Y en este caso pues no hay nada de la carta de productor referente pues a este año No ha habido el día 17 como el año pasado Ya lo dije en el vídeo, el primer vídeo que habéis tenido Que esperemos que sea para el lunes día 22, si no me equivoco en este caso es el lunes Así que iremos viendo o si nos adelantan algo mañana o a la noche, no lo sé Pero bueno, hay cositas bastante interesantes En este caso como comenta Irvokan que parece ser que este evento va a estar disponible sobre Bueno, la Golden Wind parece ser, parece que en este caso lo tenemos aquí disponible Desde el día 18 de abril hasta en este caso mayo Y este evento pues lo dejan activo lo que sería prácticamente toda la Golden Week, ¿vale? Y lo tenemos por aquí el eventillo pues relacionado con Majin Busaga, ¿no? El hecho, pues bueno, pone por aquí Irvokan, dos Dokkan Fests que podrían estar bastante bien El Gohan Super Saiyan 2 Gran Saiyaman, ¿vale? Que de hecho tuvimos en la japonesa Unesa Y luego pues aquí Dabra como unidad de strength Recordar que el año pasado pues tuvimos en este caso lo que sería unidad super y unidad de strength Sería Goku y pues el Piccolo, ¿vale? Del torneo número 23 y como veis aquí un poquito Pues el hecho del enfrentamiento entre estos dos Que es una pelea también bastante interesante Y que no está como tal representada dentro del juego, ¿vale? Esto es algo que comentamos ya también Referente pues a lo del crítico de los enemigos y demás El hecho de pues como las nuevas mecánicas, ¿no? Del tema de tener activado lo del crítico La reducción, que el kit lo tengamos bajo Y más cositas como por ejemplo lo del Battle Bomb Como parece ser como una nueva mecánica Y el hecho de la recuperación de daño En este caso, como digo, Dabra como tal no hay ninguna unidad Digamos de Majin Moussaga Pero es bastante curioso, que ahora vamos a seguir comentando Es bastante curioso, aparte de lo de Dabra y demás Que no hay ninguna unidad Es bastante curioso que el evento como tal esté activo Y de que, o sea, el de este evento, ¿no? Que este evento esté activo durante toda la Golden Week Y luego también el hecho de los banners Que hayan metido pues el Goten relacionado con Majin Moussaga Y partes de las unidades de Majin Moussaga Como por ejemplo el Super ESA también Que puede ser que en esta Golden Week a nosotros no nos la ponga Porque las japonesas lo tienen ya Y tanto en la global como en la japonesa Tenemos lo que sería el hecho de unidades relacionadas con Majin Moussaga Aparte, sí que es cierto que Dabra no hay ninguna unidad interesante Como tal de Majin Moussaga, ¿vale? Las unidades que hay, pues esta es de Baba Esta es, creo si no me equivoco, unidad secundaria Este Dabra Y unidad free to play Pero bueno, no hay un Dabra interesante, ¿vale? También lo que comenta por aquí Moussaga, ¿no? Lo mejor de todo es que parece que el arc de Buu va bien Incluso si lo llevas al extremo Pero bueno, comenta lo de Dabra Por aquí esto es lo que estuvimos comentando también De que, pues bueno, la unidad free to play con el ESA Que este va a pedir con Buu Pues está relacionado normalmente con el tema de la Golden Week Ya lo estuvimos viendo un poquito Lo de Pan con lo de GT, lo de Vegeta con Androids El Saga Y lo de Krilin por el tema de guerreros que han crucido a la Tierra Y más, pues con lo del torneo, ¿no? Básicamente la siguiente unidad debería ser, ya lo hemos comentado Buu, no debería ser este Tenshinhan Y, pues en cuanto a Majin Buu Saga No estaría nada mal, sinceramente El hecho de, pues, ver por aquí Lo que es la transformación del Gohan Super Saiyan 2 Bueno, este Grand Saiyan Man transformándose sería bastante épico Y luego contra Dabra, ¿no? Evidentemente Hay varias opciones en este caso que yo he comentado Bueno, que he comentado y que podrían estar bien, bastante bien Incluso Goten y Citrus fusionándose Y que aparezcan Goten Super Saiyan 3 Contra un Buu, ¿vale? Por ejemplo Luego otra de las opciones también, por ejemplo Sería, pues, este Últime Gohan Contra Buu Luego también, pues, el Goku Super Saiyan 3 Contra Buu Hay varias opciones y estaría bastante bien verlo Pues lo que sería de, pues, celebraciones de Majin Buu Saga En este caso Sí que es cierto que se podría potenciar un poquito más Yo, por mi parte De las que he estado diciendo Pero bueno, tiene bastante pinta y tiene bastante Hay bastantes indicativos para, en este caso, que sea Majin Buu Saga Si no es Majin Buu Saga A mí me gustaría ver bastante Planema Saga O Baby, la saga de Baby Evidentemente Baby y Vegetta contra Goku Super Saiyan 3 Otra como Saga, aquí Goku Contra Demon King Piccolo, ¿no? Pero es bastante curioso también O sea, el hecho de que hayan metido el ESA de este señor ¿Vale? Y hayan dejado suelto también el ESA de Buu Porque esto fue una celebración Si esto lo vamos mirando Esto fue una celebración que a nosotros nos llegó también Donde fue un banner O sea, un banner dual De Gotenks y Buu Lo que no recuerdo exactamente En qué momento nos metieron en esto No lo recuerdo Pero fue una celebración donde tuvimos a los dos No recuerdo exactamente En qué celebración fue Donde lo tuvimos nosotros Ah, fue por aquí, creo, ¿no? En el Finko Celebration este Donde tuvimos a el Buu Y al Gotenks Si no me equivoco Debe de estar por aquí, sí Fue este banner Fue un dual de Akan Fet Por lo que estaría bastante bien Que tratara sobre esto Y a este Buu le dejara en su ESA Porque la verdad, sinceramente Creo que está un poquito de aquella manera O sea, el personaje como tal Necesita ese refuerzo Y podría estar bastante bien El ESA de este señor Ya os digo Amai y Musaga Podrían llegar a meter Muchas más cosas En cuanto a esa gente Creo que la categoría lo necesita Está por ahí el ESA del Bellito También está el ESA del Buten Pero necesita un poquito de refuerzo, ¿no? El hecho de, incluso Se puede venir la locura Porque esta unidad es bastante antigua No, el ESA del Gohan Gente Gohan va a hacer este año Cuatro años El 31 de Julio De 5 de Octubre para nosotros Hace cuatro años O sea, es una unidad súper antigua Yo creo que no existe Yo creo que, bueno Sigue siendo funcional Si no decir Ok Si metemos en evento Un poquito más complicado Cuidado con la unidad Pero yo creo que Se podría venir también El ESA de este señor Este año Y podría ser un auténtico Bombazo, la verdad Incluso esas también Del Vegetta Nama Wanda Del Vegetta Que es el que tuvimos En Millones de Descargas De este Goku Porque este Vegetta ¿De cuándo es? Este Vegetta es de 2020 O sea, casi cuatro años ya Estos de aquí son Súper antiguos Es decir, cinco años Para hacer ya De que salieron Este Vegetta Que con el hecho De las transformaciones También está un poquito De aquella manera, ¿no? Con este Goku y demás Que acaba transformado En Super Saiyan 3 Que la transformación Es curioso Porque la transformación Es la del momento este De aquí, ¿no? Por lo cual Majin Buu Saga Opción viable Para llegar a tenerlo Dentro de Esta celebración De Golden Week Muy probablemente, gente Muy probablemente Porque hay bastantes indicativos Es decir, me parece bastante raro Que saquen el Esa del Gotem Por aquí Tanto en la global Como en la japonesa Están relacionados Con Special Pose Pero en la global Que adelanten esto Que también Este evento activo Y demás De Majin Buu Luego Misaka Lo que comenta por aquí también De esto Que el Esa del Buu Este ahí suelto Y que nos termine de salir Majin Buu Saga En Golden Week No hemos tenido Que yo recuerde Por lo cual Estaría bastante bien Gente, verlo Ya sea Gohan contra Dabra Goten contra Buu Gohan contra Buu O Goku contra Buu ¿Vale? O sea Me da igual Pero una celebración Majin Buu Saga Yo creo que sería Bastante idóneo Así que nada Poco más Hasta aquí el videito No olvidéis suscribiros No olvidéis dejar un comentario De lo que pensáis vosotros Y nos vemos en el siguiente video Gente, cuidaros Hasta la próxima Y adiós